Que esta vez estés en serio y te marches de mi lado Porque no te sé querer Y no seas tan cruel Que no ves que si te marches contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Te pido perdón Tontamente he sido un ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Ya no nos hagamos tontos Y sigas disimulando Si muy bien que tú le hablaste Ya de amores Que ella misma me ha contado Que tú le sigues sus pasos Buscando la forma de estar a su lado Yo nunca le hablé De amor por él Yo siempre he sabido Respetar Yo no te quiemos con sus pasos Te juro que ella es quien me pueda buscar Retírate por Dios y no me hagas hablar de más Y calla porque no sé Me he sabido Me ocupa tu lugar Tu lugar siempre aquí ha estado Dime que es lo que te pasa Que te sientes desplazado No me siento desplazado Lo que pasa es que a mi lado Tú nunca comprenderás Cuanto yo la sigo amando No da nada de tranquilizarte Si ella como tu jugo no me ve atormentarte Ahora te duro bien Creo que tú tienes razón Ella no vale la pena Si así con los dos tu amor No sé que de mí tú pienses No sé ni dónde empezar La amistad que hemos tenido para mí Es algo más Y dentro de mí ha crecido Una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca De poderte aclariciar Cuando a veces platicamos Quiero hablarte de mi amor Pero no logro sacar esas palabras de mi voz Y por eso quiero decirte A través de esta canción Lo que en verdad yo siento Por ti en mi corazón Conmigo de esas rosas rocas Y he venido a confesarte Que me he enamorado Siento que mi pecho está allá Siento que mi amor amor Que me he enamorado Más feliz Toma, recibe esta rosa roja Y venía a besarte Que estoy totalmente enamorado Sí, enamorado Y por estas rosas rojas Me he venido a confesarte Que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está allá Siento que digo que amo Que ya necesito verte Que si eres tan rosa loca Con ella tengo presente Que mi amor a tanto de nada Si ya llegas a quererte Como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz Que mi amor a tanto de nada ¡Gracias!